Me da muchísimo gusto venir a este lugar, que históricamente era la muestra de los graves problemas de Iztapalapa en cuanto a su suelo, el subsuelo, las grietas, y ahí estaban tiradas las escuelas en este lugar, y vean la situación, el objetivo es transformar esto. Así que esta es una demanda histórica de este pueblo, de lucha, de que cambien las cosas, es un pueblo que está organizado, que está consciente, y sobre todo muy informado, y eso es lo que necesitamos para la transformación. Así que aquí vamos a darle todo el diseño y el equipamiento de acuerdo a las condiciones del lugar, porque como dicen los vecinos, prioritariamente haría haberlo. También, evidentemente, en esa zona se ubica la cimentación del anterior edificio, y que se vinculará al proyecto de humedales para la cosecha de agua. Prácticamente, es decir, tenemos un predio aproximadamente de 9.794 metros, que será intervenido en su totalidad, y que vamos a permitir que alrededor de 6.000 metros cuadrados se conviertan en área verde, y vamos a tener una área aproximadamente de 1.243 metros cuadrados a cubiertos, que incluye la parte de los pórticos y la parte de los museos, para el desarrollo de las actividades. Decidimos también hacer un proyecto sustentable, y cómo hacerlo sustentable, primero recuperando el material existente, esto fue producto de las demoliciones de los pisos que tenían las anteriores construcciones, y que se está reutilizando, se está triturando, a modo de tener un tamaño para la construcción de los muros ciclóquios, que ya estamos viendo en el perímetro de la construcción. También la cosecha de agua será parte del proyecto sustentable, y otras tecnologías que acompañarán el proyecto.